¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Estamos en este tiempo ya más cerquita de la Semana Maravillosa del Señor y estamos viendo las últimas palabras que Jesús dijo. Y eso hermanos queridos, tengámoslas presentes. Esas palabras que Él estaba entregando la vida por ti, por mí. Y en vez de enojarse, que sufrir y que te arregle, mire lo hago por ti, nada. Calladito dijo estas palabras que son un ejemplo y una maravilla. Y veamos hoy día que el Espíritu Santo nos ayude para que veamos qué palabra nos toca a Bonadecho a las 7. Y en Lucas 23, 39, la escena Jesús con los dos ladrones. Y dice, uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, no eres tú el Mesías, sálvate a ti y a nosotros. Y el otro intervino, ni siquiera temes a Dios tú que estás en el mismo suplicio. Lo nuestro es justo, pues estamos recibiendo lo que merecen nuestras acciones, pero este no ha hecho nada malo. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, dice que fue tan buen ladrón que se robó el paraíso en el último minuto. El amor, el reconocer. Eso es lo que nos enseña hoy día con estas palabras al Señor. Es decirle, Señor, reconozco lo malo, reconozco el camino que he estado. Perdóname, ayúdame, llévame de tu reino. Y el Señor me va a decir, tranquilo, hoy estás conmigo cuando yo te vengo a buscar. Pero, ¿qué significa? Te perdono. Te perdono porque está ese arrepentimiento de adentro, hermanos queridos. Eso es lo que necesitamos hoy. Necesitamos reconocer nuestros errores y no echarle la culpa que el otro dijo, que el otro me dio. No, no, si la circunstancia. No, hermanito. Es reconocer, yo me caí. Yo estoy en el barro. Pero quiero salir, Señor. Jesús, ayúdame, ayúdame. Y el Señor te va a ayudar. Así que, hermanos queridos, quedémonos con esta palabra. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto significa que hay un arrepentimiento. Y me va a decir el Señor, te aseguro, arrepiéntete. Yo estoy aquí, soy la misericordia. Así que, gámosle, Señor, ten piedad de mí. Y el Señor dice, aquí estoy. A eso vine, a perdonarte. A eso vine, a perdonarte. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita luz que me sostiene, bendita luz que me alimenta, bendita luz que me alimenta, bendita luz que me alimenta. Bendito amor, bendita luz que me ilumina. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz.